¿Qué tal? ¿Cómo estás? En un anterior video vimos cómo bañar a un cachorro por primera vez. Hoy vamos a ver cuándo y el cómo también vamos a reforzar. Bañar a un perro es una de las actividades que sabemos que con mayor o menor frecuencia tendremos que hacer si nos disponemos a adoptar un perrito. Por lo tanto, ya que el lavado se hará durante toda su vida, es mejor hacerlo bien desde el inicio. Y para comenzar con buen pie, el primer baño es fundamental para que el perro guarde un recuerdo de lo más positivo y entonces así evitarse un trauma o una odisea que dificulte los lavados en el futuro. El primer baño del cachorro. Te preguntarás ¿Por qué bañar a tu cachorro? Bueno, es la primera pregunta que tienes que hacerte. Si tu cachorro tiene pulgas, no tienes por qué solucionarlo con un baño. Tu veterinario te puede prescribir un producto antiparasitario que lo libre de esos incómodos bichos. Si se ha manchado alguna parte concreta de su cuerpo, es posible que lo limpies sin tener que bañarlo por entero. Para ello podemos recurrir a toallitas para perros o champú seco o le lavaremos solo ese sono con agua tibia y un champú específico. En cualquier caso, después lo secaremos muy bien. En conclusión, solo si el perro está verdaderamente sucio al punto de que es imposible dejarlo así, habrá que recurrir a la bañera. Y también te preguntas entonces ¿Cuándo bañar a un cachorro? ¿Cuándo bañar a mi perrito? No hay ninguna prisa por lavar a un cachorro, incluso puede ser peligroso hacerlo demasiado pronto. Por ejemplo, si es tan pequeño que aún no regula su temperatura corporal o no lo secamos bien, lo ideal es postregar el baño hasta que haya crecido lo suficiente, aproximadamente hacia los seis meses, salvo casos de suciedad extrema. Hasta las ocho semanas de vida, como poco, el cachorro tiene que permanecer con su madre y hermanos. En este periodo, ella se encarga del aseo. Posteriormente comienzan las vacunas que se prolongarán varias semanas. Mientras dura la vacunación, se recomienda no bañar a los cachorros porque su sistema inmune no está todavía desarrollado. Podría hacerse antes con precauciones siempre que sea imprescindible y sin coincidir con la vacuna. Por otra parte, para que esté bien el baño, sería interesante fijar el primer lavado hacia las 12 semanas. Se recomienda. En este periodo, el cachorro está abierto a diferentes estímulos a los que se les exponga. Si lo hacemos bien, vas a sentar las bases para que el perro no le tenga miedo al baño. ¿Cómo bañar a un cachorro por primera vez? Para que el baño del cachorro sea una experiencia lo más agradable, como ya te dijimos, debemos preparar un ambiente adecuado y tener a mano todos los productos y accesorios que vayamos a necesitar. Estos elementos son imprescindibles. Primero, la tranquilidad. Escoge un momento en el que dispongas de tiempo para dedicar plena atención al lavado. No puedes hacerlo con prisa, pues quizás la primera vez te cueste más de lo que pensabas. La temperatura. El cachorro no se puede enfriar, así que tanto la temperatura ambiental como la del agua tienen que ser cálidos. ¿Champú para perros o cachorros? No, no vale el de bebés, ni el tuyo por mucho que ponga pH en el otro. Compra uno específicamente formulado para el perro de esta edad. Toalla. Una o más, dependiendo del tamaño de tu perrito. Se trata de empapar la mayor cantidad posible de agua. Secador. Es muy importante que el cachorro no se enfríe, por eso se hace imprescindible secarlo por completo. Si no dispones de un secador, tienes que secarlo bien. Un cepillo. Mientras lo secamos con el secador o al finalizar, podemos pasarle un cepillo adecuado a las características de su pelo. También puede hacerse antes del baño. Consejos para bañar a un cachorro para finalizar. Una vez que tienes tiempo y has preparado el ambiente y todos los útiles necesarios para el baño, ya puedes comenzar el proceso. No tiene mucha ciencia esto, pero sí hay que prestar atención a algunos detalles que pueden marcar la diferencia entre que el baño sea una experiencia muy bonita para tu perro o una negativa. Comienza el baño centrado en hacer de él una buena experiencia para el cachorro. Va a marcar su comportamiento para futuros lavados. Te lo repito, dependiendo de su tamaño, puedes bañarlo en la bañera, el regadero o cualquier otra pileta, pero no olvides poner alguna alfombría antideslizante o similar en la base para que el cachorro no pierda equilibrio. Podría asustarse y caerse. Puedes usar la alcachofa de la ducha o cualquier recipiente para echarle agua por encima, poco a poco. Empieza por las patas y ve subiendo. Evita la cabeza. En esa zona es mejor que le pases tu mano mojada para que no se asuste. Puede resultar que le guste el agua e intente jugar con el chorro. Déjalo, pero no permitas que beba el agua si contiene jabón. Una vez mojado, se aplique el champú, ojo, enjabonando bien todo el cuerpo. Después tan solo queda enjuagar por completo y secar. Recuerda que el baño no es solo higiene, sino un tiempo juntos con tu perrito. Sirve para fortalecer el vínculo con el perro. Bien, espero esto te haya ayudado un poco y a fortalecer cuándo es que debes bañar a tu cachorro. Que estés bien, cuídate y sobre todo cuida tu peludo. Es parte de tu familia.